Estimados televidentes, me da muchísimo gusto saludarlos y venimos a un lugar realmente especial. Resulta que aquí en Guadalajara por fin tenemos un food truck park, es decir, un lugar maravilloso donde hay bastantes opciones de cocina, todas hechas en trocas, trucks como les dicen ahora. Vamos a saludar aquí a nuestro amigo Vito Hidalgo. Estimado Lorenzo García. Hidalgo, ¿cómo estás? Bien y tú, Máser. Bienvenido. Oye, qué agradable sorpresa encontrarte aquí. Igualmente, hermano. Buen amigo de hace años, nos unió la copa de vino. Así es. El amor por el vino. El vino eroso. El vino, exactamente. Y bueno, resulta que ahora Vito está administrando dos de los food trucks que están apostados en este original lugar y pues nos invitó a que probáramos algunas de las cosas. No, vente, vamos a conocer. Vamos primero. ¿Pero cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? El primero se llama el Fogón Panamericano. La especialidad son hamburguesas de res, de pollo, de pescado, de camarón. Y lo que es el barbecue, pues como lo dice, todo es barbecue, ¿no? Unas exquisitas costillas de cerdo, unas alitas de pollo, acompañamientos como es ensalada de coles, macarrón con queso y elotes a la crema. Bueno, pues vamos a la cocina y este lugar, para que se ubiquen geográficamente, está exactamente a media cuadra de la grieta Niños Héroes, sobre Avenida Niños Héroes, justo frente a la gasolinera, donde confluyen las calles de Mariano Otero, Avenidas Mariano Otero y Niños Héroes. Vámonos a cocinar. Bueno, pues Eduardo ya aventó la cara. Y bueno, pues vamos a ver todo el proceso de elaboración de una hamburguesa. Así es, perfecto. Y me llama la atención que sale súper rápido. ¿Algún truco cocinero por ahí? No, en realidad es el término que manejamos en el término subir, que te hace un proceso en la carne, que te hace la carne un poco más. Te crea dos capas en ella, para que a la hora de la cocción no tengas tanto, tengas tu producto una repetición más rápida, sin que tengas que ponerle lo que son 20, 25 minutos, tal vez a veces, por cualquier cocción de carne, por el grosor que le damos. Vamos a dar un término medio, tiene alrededor de 40 segundos por lado, haces lo que es el anguleado, volteas, ya tienes un término medio. ¿Y listo para montar? Listo, lo que hacemos aquí es montar un poco de, hacemos unas terrinas, son terrinas de tocino. Se le monta lo que es el barbecue que es hecho por la casa. Hacen su salsa barbecue. Hacemos nosotros la propia salsa barbecue, que es un estilo Texas, con un poco un toque de whisky bourbon. Se le pone en la misma parrilla, para que tenga ahumado, así es, ya que lo montas en la parrilla, se deja el término más alrededor de 20 segundos más. Bien, pues estamos listos para hacer el montaje, adelante. Ahora lo que hacemos ya con el queso gratinado, tomamos la porción de la carne, se pone sobre el pan, lo que hacemos con la espátula, tomarla con la espátula, que tenga su misma porción. Se le monta lo que es la lechuga, y de hecho lo que se le pone es una hoja de lechuga, en un envoltorio francés que se le dice. Es un convoy clásico para hamburguesas, ¿no? Así es, eso lechuga es. Lechuga, jitomate, cebolla. Así es, con el pan artesanal, lo montamos, su respectivo palillo, y queda listo. Y aquí lo que hacemos es hacer el montaje directo, y adelante para el pliento. Bien, pues después de haber ido al fogón Panamericano, ahora nos dirigimos al food truck que se llama Juan y Luis Barbecue, dos grandes amigos, Juan González Durán y Luis Jiménez, chef del restaurante Talento, a quien ahora van a conocer en un mood totalmente diferente. Resulta que está haciendo barbecue a su estilo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, mi estimado? Ni te saludo, qué gusto verte. No, el gusto es mío, Lorenzo, los tenemos abandonados. Oye, un chef con talento, haciendo food truck, qué maravilla. Oye, padrísimo, es el yin y el yang, ¿no? El yin y el yang, exactamente. Claro, claro, claro. Máster, ¿me invitas ahí adentro? Por favor, por favor, adelante. Ahora sí, ahora sí, no puedo decir que si me invitas a la cocina, me invitas al camión. Por favor, adelante. Vamos. Bienvenido. Oigan, ¿saben qué es algo que me sorprende en estos lugares? Y Luis, digo, tú que estás aquí y tú que eres un chef con vasta experiencia, apostaste por la tecnología. Yo no veo otra manera de hacer las cosas rápido más que con estos maravillosos equipos. Ah, no, claro. Mira, aquí tengo un ahumador porque se ahuman las cosas con leña de mezquite que me traigo de Texas. Oye, ¿qué nos vas a hacer? Bueno, mira, la especialidad, las costillas y la segunda especialidad, que es el pulpo, que viene a ser el cerdo de cebrado. Cerdo de cebrado. Mira, lo vas a ver rapidísimo, nos vamos en un minuto, pero aquí hubo ya horas y horas de trabajo detrás. Entonces, para el servicio es rapidísimo. Nos vamos a ir con las costillas, ¿te parece? Adelante. Bueno, tenemos nuestro ahumador, vas a percibir el olor desde que lo abrimos. Puedes sentir impresionante. Esa sensación de humo frío que me gusta. Así es, así es. Mira, lo que vamos a hacer es que estas costillas que estuvieron durante horas y horas y horas ahumándose. Aquí tenemos por aquí nuestra salsa, que también se pasó horas y horas en el fuego, nada más que... Una suerte de braseado para la salsa, una cocción lenta. Así es, una cocción lenta, una reducción. Bueno, eso es algo que es digno de hacer notar, ¿no? O sea, uno pensaría que este tipo de platillos van a tomar más tiempo, pero esa precocción, esa precocina, esa preparación hace que todo salga rápido. Es que tomaron muchísimo tiempo detrás. Y bueno, y otra cosa que decimos aquí, nunca es suficiente barbecue. Así que el otro toque y nos vamos. Y bueno, ya las probarán ahorita. Me urge. Y nos vamos por la otra especialidad, rapidísimo también. Tenemos un bollito de pan artesanal. Tenemos aquí nuestro pulled pork, que no es otra cosa que pork pot, como le dice el americano. Puerco de cebrado. Puerco de cebrado, exactamente. A eso se refiere. Ok, quedamos que nunca es demasiado, nunca es demasiado barbecue, ¿verdad? Y además le vamos a poner aquí de nuestro refrigerador un poquito de nuestra ensalada col slow. Zanahoria, col blanca, col morada. Col morada. Aderezo. Nuestro aderezo. Y vámonos, señores, listo. ¿Cómo la ves, Meloro? No, pues la veo muy mal porque estamos lejos de la mesa. Ya me quiero ir a sentar allá. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí. Bueno, pues qué buena mesa. Para cerrar viene la parte más difícil, que es la de probar todo esto. La tarea está muy buena. Tenemos la hamburguesa, tenemos el pulled pork, las costillas. Y aparte, una agradable sorpresa, este lugar tiene cervezas de Grupo Minerva. Le mandamos un abrazo a Chuy Briseño, que siempre está en todo. Y por otro lado, los vinos de Pepe del Valle y Ale Vergara tuvieron la bondad de regalarnos esta muy buena copa de este vinito chileno, que se llama Fuego Austral. Y le pusieron un nombre muy original al puesto de vinos, que ese sí no es food truck. Se llama Vinos Héroes, en honor a la calle donde está apostado este lugar, ¿no? Bien, pues ya lo probamos. El vino realmente está delicioso. Y vámonos sobre la hamburguesa. Chef, mientras yo me doy a la triste tarea de probar, platícanos qué más tienes en tu menú. Y pues invitar un poco a nuestros televidentes, o no un poco, mucho a nuestros televidentes, a que vengan a probar lo que ustedes hacen. Perfecto. Bueno, lo que tenemos nosotros son las hamburguesas al alto vacío. Lo que manejamos son hamburguesas de pollo, hamburguesas de pescado, de camarón. Todos los especiales, hamburguesas de res, en realidad con doble tocino, doble carne, proporcionadas alrededor del... Para que toda la gente de México, en realidad, tenga una tendencia en sus paladares acerca de lo que es la verdadera carne de la hamburguesa. Tenemos todos los sabores para todos los comensales. Ahora voy a poner a hablar a Luis, mientras pruebo sus maravillosas costillas. Bueno, no, las de él no, las del puerco. Las del puerco y el puerco. Tengo tareas y es que tienes mucho por hablar, mi Luis. Ahí te va. Pepe, Juan y Luis, somos tres amigos entusiastas del barbecue y nos decidimos a poner este camioncito. Y bueno, no es barbecue estilo Texas. Como viste, fue un servicio muy rápido, pero esa costilla que estás disfrutando, puedes ver, la carne casi se cae del hueso. Pasaron horas y horas de una cocción muy lenta en un humo de mezquite. Que le doy un toque de manzano, porque en lo particular siento que me gustó, siento que quedó bastante bueno. Entonces, bueno, esa es la historia un poquito de las costillas. Es un cerdo. Es una costilla. El corte se llama San Luis. Y a mí se me hace como que un corte muy bueno, porque es una excelente proporción carne-hueso. Y tenemos por ahí lo que es el pulled pork, que básicamente es un bollito de lo que el americano le dice el pork pot. Que a veces, pues si lo traducimos es trasero de cerdo, pero en realidad no es. Es la parte que va sobre el hombro, mejor conocido como espaldilla, aquí para nosotros. La carne pasó el mismo proceso que con las costillas, estuvo ahumando durante horas a un calor así como que muy bajito. De manera que la puedes desbaratar, o sea, puedes deshebrarla con un tenedor. Se acompaña de una ensaladita de coles, el coleslaw, que es de lo más tradicional y bueno. Pues es el gusto de chicos y grandes. Señores, no me queda nada más que agradecerles. La verdad es un gran lugar, divertido, un mood súper relajado. Vengan a disfrutar un buen rato aquí en Food Truck Park. Van a encontrarse súper agradables sorpresas de gastronomía. Ricardo, te regreso a las cámaras con un poco de prisa porque muero de ganas de volver a morder los tres productos que tengo por aquí. Gracias a todos y nos vamos a cabina. Hasta luego.